Bienvenidos, señoras y señores, una nueva entrega de home play con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo y de los peroteros latinos en la MLB. El dominicano Miguel Andújar de los Piratas de Pittsburgh mostró un poco de su brazo en los Spring Training 2023 mediante el juego de los Piratas de Pittsburgh ante los New York Yankees Andújar líquido en la segunda base a su ex compañero DJ Lemejio. DJ Lemejio conectó un batazo de aire que superó el alcance de Miguel Andújar, pero no su brazo. Andújar tremendó su error defensivo en el jardín derecho con un disparo certero a la segunda base para poner fuera de circulación a Lemejio, quien a pesar de que la jugada estaba cerrada se fue al dugout sin abundar mucho al respecto. Miguel Andújar no solo se hizo sentir en el ámbito defensivo ya que abrió el juego con un doblete solitario ante los envíos de su amigo, ex compañero y paisano Domingo Germán, a quien este le hizo un buen contacto hacia la banda izquierda para registrar su primer imparable del juego y anotarse el doblete. Les dejo los videos a continuación. ¿Cuántos cuadrangulares crees que pegará Miquel Andújar esta temporada? Es bueno saber que no se puede ver allí abajo en los comentarios. Sin más que agregar, su servidor con play se despide. Si no te despide, lo me gusta, que comenten, que se suscriban y que activen las notificaciones. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.